El video ya se subió ya, tratando Mantenlo 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 Invoca el rey foro en equipo Ah, chula, puede jugar buena Un foro Dale A ver, invoca el rey foro en vivo Juega cuatro partidas ¿Me atreo no? Si Pero Si Esa música es del álbum de League of Legends Ahí para los videos nomás O a la orquesta culinación Me gusta escuchar que a los dos besos Los circunstancias no se está cuidado Verdad Jajaja ¿Y ese círculo culero que tenéis que jugarse? Esa jugada blanca El nivel Ah Está bueno No puedo resistirme a una invitación a bailar Buena calo y compartiendo full Jajaja Una máquina Al toque Vamos a llegar lejos Jajaja Vamos a ir con el Majin Box Vamos a ir con el Majin Box A ver si es para tenerlas grabadas ¿No? las partidas Ya va Tenemos cualquier partida La de algo De las balas No estoy con el Majin Box No la grabé pero aparezco A ver Oye 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 y se me golpea y... esto es la... la voy a completar la misión que misión tenia ahí? estoy leyendo a vida esa canción del uso esta entera buena la que acordaste al principio esa la saque del stream de la Paula bueno, antes la canción es super vieja y tu rinde es buena de repente jugué a osu y... y vi el nombre a la canción y la descargué jaja en que minuto fue cuando en la partida donde te convivo en la foto de arte mi último? ¿es la... esta? o la anterior? no, cuando falta tu combi no me acuerdo jaja... tendréis que revisar minuto por minuto jaja... 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 ya le voy a estar de repente con la fuente jaja... pero bueno... jaja... 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 ahí fue para el joyo man yo le estaba haciendo terrible focus a la lulu man y tu le daste la gate y yo que como... ya... es de ahí que creo que la lulu iba a morir fuu y le tiré la gate iba a morir si o si pero... yo le pedí que... alfmano... baja torre y cedo este... mind in box mind in box mind in box mind in box la verdad es que aquí no... no se puede apuntar la bola de nieve dale gordito puga hazlo tío jaja... 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 Ah, ya para que lo explico. Mejor no me pongo a jugar. Pongo pa' aquí. Murita no, pit. Dae, nae grande. Dae, nae grande. Bájate. ¿No te puedes subir al escritorio? Vale. No. Buena, Darius. Especialo que tengo escudo. Vale. Ande, que guapa tío. Vale, el porbo, mué. ¿Puedo hacer nada? Porque... nosotros estamos jugando en la pantalla de gara, ¿cierto? ¿Ah? Estamos jugando en la pantalla de gara, ¿eh? Ah, 1-2-3-1, no. Pura entregarme. Falta 1. Pura entregarme. Pura entregarme. ¡No! ¡Ah, cuánto mal le suena! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Por acá estamos trabajando, ¿verdad? ¡Ya, mi! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Tribble ulti, cuádruble ulti! ¡Para el posilio! ¡Segundo poro de ello, eh! Nosotros... ¡Ah, terrible, hermano! ¿Pero a nosotros les quitamos malas a nosotros? ¡No! ¡Puta que ya vengo recién llegando! ¡Ya están lloviendo por acá! ¡Mienes aquí! ¡Ah! ¡Ya estamos en la cara! ¡Ni la votamos nosotros por lo mismo! ¡Ah! ¡Ohhh! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasa con el arco? ¿A dónde llegué? No me quiejo Bueno, si ahora me cojo esa huella Como que ahora me estoy quejando Otro Bueno Te huleé rápido ¿Qué? ¿Qué? ¿Voy a pasar por ahí? Camina mierda Cuidate acá Voy a salir Ooooooh, pánchito va a pegar a la mátquilla güern No hay mátquilla Me voy a pegar la aventaria güern Voy a lanzar a la chucha Le me miro Nooo ¿Pero por qué te vayas aquí? ¿Pero por qué te vayas aquí? ¿Pero por qué te vayas aquí? Por fin. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Es otro ramolino, loco. Me sacaron crítico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la Aine tira a ulti, sí. Y el Malzahar le tira a un... Como es a ulti que tira. Y se muere el techo. ¡Oh! ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Pero que me cure? ¡Buena baby, mamá! ¡Ya, que son! Buéena, jugando ¡é, val assets! Al final no está pura. Oh, va alguien para allá, alguien para allá. No, ahora tiene la cocina. No, está hermoso, ya sabe que tiene la cocina. ¿Qué vas aquí, yo pare? Ah, no vas a andar con un parejo. De escapar tirando la uleña para la cabeza. Ahora, hazelo en la chanta. Selecciona el brazo más. No me asguire. Esa es un brazo. No me asguire. No me asguire. ¿Qué pasa? Couch Me fui a FK y no separó el stream Pero bueno No cueste me ha ido a jugar ¿Ya? 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 Y ya fue así tratable Cuán me trata de cuidar Buenas Shorby Buenas Shorby Voy a ocupar sus pampas Y me ha dicho mejor que no Bueno, regalos Pero las canciones siguen gordos muy bien Bueno, regalos ¿Cómo? Le dais juntar las canciones Rival No me acuerdo con esto Tenis que ir a traer listo, se recorra con esto Bueno, agarro aquí que estoy entreteniendo El mínimo va a tener value No, vamos a la bien, cabrón Caramba Dale Sany, confiamos todo en ti Que fue eso Juey Parece que no Ahora salgo yo Cacho Cacho Falto el Dario Tampoco Acah No 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 también con ah me escucho cual filo cuidado 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 oh la verdad oh waxon otra vez a ck wean no me tiras y me salvo f***la wean que rica y a ck wean que rica y a ck wean pero pa que pongo la ya tiba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldito la música! ¡Ah, igual le ha vinto a AFK! ¡Suscríbete! ¡Cuál es el empacaguleo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí me faltan... ... ...8 partidas pa... ...pa el orbe loco... ...y por una falta en caleta... Ya... ...siguientes misiones... ...11 y 12... ...gana una partida... ...con 6 más... ...más asesinatos... ...alimenta poros... ...enaram 5 veces... ...ahora vamos... ...ahora vamos... ...ahora vamos... ...ahora... 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 ...el Waxon me sale en partida... ...ahora... ...porque... ...me suena tan fuerte la música... ...ahora... ...ahora... ...puesto que no... ...no lo escuchamos... ...no se escucha ese... ...aló... ...aló... ...ahora... 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 ¿Y por qué todavía sale en partida? Ahora no sale Se cayó Ah no, reinició ¿Reinicio el juego? ¿O el PC? Ah no, no sé En el Discord todavía me sale jugando League of Legends Así que no sé ¿Aló? ¿O no? No, tampoco Total tiene un SSD ¿25 canciones? ¿What? ¿Elegíte una playlist? ¿En serio? Concha no me hagas A ver ¿Qué canciones viene aquí? A ver Son buenas canciones menos Son buenas canciones menos Son canciones peoras Ahora sí ¿Ahora lo he escuchado o no? Ahí sí Ahí está que estoy del celular ¿Qué te pasa? ¿Se fue al internet? No creo No me lo marcó como que en elante ¿Inicia el PC entonces? Sí Sí, eso estoy diciendo Altos petes aquí Como que en el celular se escucha más claro ¿Ahh? ¿Ahh? Sí, de hecho sí, güey Jajaja ¿El micrófono? O sea, en vez de menos claro O sea, más claro Se escucha menos lageado Sí, bueno Pero yo lo escucho más fuerte ¿Cómo te escucha ahí cuando habláis con el celu? Ah, ¿qué tiene? Se escucha más claro Y más alto ¿Está en el celu? Sí Pero debe ser porque lo tenís cerca Y ahora voy a ser madre Ya Bueno Así es como cuando le suben los DCL Además trae instaos Y te van a ir de peligro Tiro ¿Qué ha hecho ahora? Está dentro Ahí está Bueno O sea, ¿la tiro o esperes que caiga alguna web en tu... O sea, tú no pones en tu PC? ¿Qué vas a cargar, güey? No sé, ¿bues dices por lo mejor alguna web? No, a una versión recortada de Windows la aplica Jajaja ¿Te falta instalar la otra versión, si era? ¿Sale otra? Sí, todos los meses sale una nueva Bueno, se viene Pero si te anda bien esa Déjala así, ¿no? Calda ahí Oye, pero si ya tiene un PC ¿Por qué no le valga la versión normal? Carlos, por favor La versión normal Mínimo 8 de RAM, loco Mucho servicio en segundo plano Te gastan caleta RAM, eso Me acabo de ver Todo bueno, eh Yo soy Y en otros dos De RAM me gusta Te voy a ir tranquilo para allá Puedo ver que está buena la skin del 100 por la chucha, ¿no? Jajaja A perder lo buena Acámpale el pato ¿No? 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 ¿Qué hay que hacer en esta misión? Alimentar a los poros Sí No es un culo buena Pero revisa el calcado, te recomiendo, ¿no? Ah, sí Alimenta poros Alimenta poros Y ganar una partida consigo más en la net Ah, sí Podemos hacer cualquiera, o sea, las dos No, se puede alimentar dos veces los poros, ¿o no? Dos veces por poros Sí Bienvenidos a League of Draven Yo no quiero jugar vladimán A ver qué daño Y yo no quiero jugar Draven Pero no tengo daño ¿Lo cambié? Ya Ya Oh, sí Me da para andar buscando la H ¿Y qué? Si tampoco lo voy a agarrar Baja, te están igual a mí ¿Qué es lo que tú? Ah, se encuentra bastante igual Oye, ¿cómo le voy a limpiar esta hueá? Uh, verdad que ya tengo que mandar un correo a la profe ¿El correo que le mandó el soruco a la profe de lenguaje, eh, Carlos? No Le colocó Eh, hola profesora Espero que esté muy bien Aquí le van a ver el trabajo Que nos salió con todas las fuerzas especiales De los Power Rangers Eh, y coloca todos los nombres Y si, mi men no es importante Y se coloca Belfum Y son las doce Va a ser la once Cincuenta y nueve Así que tiene que aceptarme el trabajo Si o si Si mañana es viernes Y mi cuerpo lo sabe Así que por favor reciba el trabajo Chao ¿Cuándo fue eso? Cuidado, güey, yo que maravilloso No lo he mostrado, güey ¿Y el seguro de quién? ¿Estaba contigo en el grupo o qué onda? No Pero me lo he mostrado Parece que estaba conmigo, creo ¿O no? No, estaba con el Franco Y con el... ¿Mi celo, no? Y con el... No, con el otro Con el... Con el... Con el... Le echaron por afuera copiando ¿Por Fernández? Sí, güey Ah, entonces no, no, estaba conmigo Eso es del otro lado No, no me hubiera Quienes Es varios ¿Pero vamos primero? ¿Ese le ha matado? Yo ¿A quién mató la Nivea? ¿A mí? Ah, no, no sé. Ah, ya ve. Ah, está con primera sangre, así que está bien. Pero vamos, 400 y 800. Ah, mira, mira cómo empezamos. No, pero bueno, ahora sí le apete recién para que se forjera. ¿Cómo limpeé el bot de Carlos antes del vivo? Eh... Clean? ¿Clean? ¿O no? ¿O el LEAVE? ¿Para qué pasa a Carlos? No, si lo salí recién con el LEAVE. Sujet no. Ah, le voy a la ayuda, bueno. Gracias. No. Take a take for one. Ah, los poros por acá. No, 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 no. ¿Dónde hay un poro? No tengo ni un poro acá. No, tenés. No, 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 no. Ahí, ya están todos los puertos del otro lado. ¿Qué tal? Cuatro, güey. Solo deberían. ¿Qué es que no te dio el nombre ya? No, no. y bueno y bueno y bueno y bueno y y y y y Voy a dar el seto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cagamos Ahora si fue allí la mano Le robaron el pent A dos horas acá Creo que completé una misión que decía de matar 6 o no? Ah igual, ahí tengo 13 kilos Ah no, ganamos una partida decía, lo ganamos Pero alimentamos una vez el puro ¿Qué encuadro? Puta el pegas culiao, ni se merece el honor A ver Si esta no Todavía no sabía ni la primera victoria del día Uy me quedo una partida, va a jugar el zap que me den el orme Ya Hay que ganarle así o jugarla? No, son solo jugadores de jugar ah ah a mumu y gran que vaya a tener otra ya habría una asi hace rato que te salio? a mumu a mumu? cual? nada mas que voy contra el mumu el mumu o a mumu, regalo feliz o no, regalo triste si ese creo que es yo lo tengo, me la la compre hace caleta, era la que mas queria cuando jugaba a mumu ahora esta buena si le redujeron el cd a la q se lo agrojeron caleta como 3-4 segundos igual yo nunca lo usaba asi que no se come igual si es bueno para las team feitas o? te lo podias hacer full a p la fortuna me sonrie si te lo haces full a p tienes que maxxar la q y la w si te lo haces tanque tienes que maxxar la e y la w o no, osea la e y la o velocity no? no? salir twisted fate a d guard occxar la ye ah esta pueda grande reach si por resistencia a aunque hay ¿Qué? 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 Ando regalón, Iria Anda platuva ¿Qué skin me diste? Nunca había visto esa skin, wey Yo tampoco No sabía que esta skin de echar a infernal No sé, ¿cómo se graza? Oye, la contra buena, wey Esa de ahora no me va a fumar ese Mira, wey, hubo la wey, bacán ¿Y nadie tenía skin que la tiraste o qué onda? No, yo tenía skin muy fea así que la tiré Jajaja Oye, wey Jajaja Igual Vigal Carlos que tampoco tenía skin Y... Igual, ¿cuál era la fea que tenías, wey? Que ahora te salió un mago católico Jajaja Demás, wey, pensé que iba a tocar algo bonito, wey Puta la wea, wey Jajaja 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 Uy, esa es la mejor Oh, bueno, tiene la mega TF, o sea, es el medio inicio de TF O sea, es el medio inicio de TF ¿Sabes? esta bacala la skin, wey Alimenta un poror toque, eh, se ve bien por y todo Me había otro poro Uhhh ¡Qué huella! ¡Güey! ¡Güey! Le pegué con la carta ¡Güey! 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 Mucha hueá, el más oculto va a ir ¡Güey! Me hegelio con esto hueá ¡Güey! Igual Se van buenas las cartas de esta esquina ¡Ah! ¡Hola hueá hermosa! ¡Güey! ¿Cuánto vale esa 1800? No sé, aguanta está más ¡Güey! ¡Güey! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Tiene el pagueón, güey! ¡Oh! ¡Güey! ¡Oh! Puta la bleda de culiado man Mira mi baqueo por buen, esta es la caca Yo gastando plata voy a tener un buen baqueo bolseo Mira buen, hay un lleno en este video Mira buen ¿Qué? ¿Dónde hay un poro? ¿Todavía no lo vi en la poro bellita? Ahí hay un poro, acá, acá hay un poro Ahí Ahora tengo el verde cara, entonces voy a ir ofensivo Ah Voy a llegar atrás, bueno voy a llegar atrás Espero habrá lulu Tengo ulti Ahora Ya Me gusta que tiro a la nepo Vida Permanente Pues no Pues no Pero Tengo un poro, ven de patria En este gol tengo ulti patria ¿Sabes quien me dice el pestillo, bueno ? Vida de la . Chao viejo Hola weah Me cago su ulti ¡Quieres! No te lo movemos, vamos a guardar ¡Alto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Va a romper! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡El tronco! ¿Eso es tu nuevo Maigma o Kaya? ¡No! ¡Va a romper! Estaba terribile ruido acá este gruelo ¡Si! ¡Ay! ¡Esa güeya no me dio ni cagando güeya! Es con agua de chocard güeya cuando el pari se iba a meter a pegar pero este hueón... ¡Güeyón! ¡Estaba fuera de la hueón! ¡Me pegó! ¡Me levantó! ¡Tiro! ¡Güeyón! ¡Ah! ¡No! Y ya es legano culeado como tal, el que es pre-o vos... ¡Pero! Uh! ¡Conchele! ¡Es grueso güey son culeado! ¿Ah? ¿Es que no dejáis ni caminar? ¡Guó! ¡Voy por un lado! ¡Voy chocando acá! ¡张 recognizes! ¡Pafafafaf... ¡Vájame, me trucí! ¡Pofar! ¡Pafafafaf... ¿Como te duplices que me tiraron ahí? ¡Oh! ¡Pafafafafafafaf! ¡Oh, no! ¡Qué coches de duro que me dieron con todos! Te pido de tirar a un tío, culio Si, bueno Me agarré una gea de allá ¡Tirame un pollo! ¡No me pongo en tirarlo con pollo! ¡Tito bueno! ¡Tu otro continues! Oh, y no se ha muerido Oh, y no se ha muerido Estoy bien Ahí es bueno, lo de mi peo le saca Oh, bueno Nada, nada, nada Ah, lo maté yo, bueno ¿Tienes un T, Shantouli? Eh, ropa, 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 si Joder, vos los menos básicos, güey Y de la titánica, vos, sí, como Velocito, güey Se muerde Joder Ah, caray Bueno, no, 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 no Pena, bueno, no fue buen la weá, pero fuera No es como la chica que se hace con cartazo Joder Pero mene, que tulteo ¿Quién, güey? Tornado Cronado Y la chica que se hace con cartazo En la chica que se hace con cartazo En la chica que se hace con cartazo Pero vene, que tulteo Que huele a los ludos están dando daño Un metralleta Oh, ¿cuál? Aquí Oh, weón, mira como salí Oh, me voy a caer con los míos No me importa nadie No me importa Oh, weón El mismo baile Oh, tiene patas Tiene patas Qué chingulieron que lo he visto con patas ¿Pato? ¿Es el original? Ah, no me hacía cierto Te dirige a él pero no te juro No te voy a subir la cubana Buena cabrón Buena cabrón Buena cabrón La E para velocidad Rx La W para... Me re bendito Están ladrando muchos perros acá Están todos huyando Ya no voy a saber que lo van a abrir Perote, gol Ayuda tu guán Tírate Tírate Oh no, quien me stunio Estoy vivo Estoy vivo, era contártelo ¿Dónde me stunio de ello? Estaba stunio, así que... Yo cacho Muédense, muédense, muédense No tengo nada No entiendo, no se mueen tanto Me agarro, bueno Ahora tengo que gustar 5, 4, 3, 2, 1 Voy Te llamo a mi, tú, te llamo a mi, bol Te llamo a la luna Vale para allá Jajajajaja No, te llamo a la... 3, 4, 14 No llamo a nadie Levanto un peso, ¿no? Ojo Mira que la luna Mira que la luna No, ya la luna No, ya la luna Chau 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 Dale chau No me asustó nada el Velcoc Weán Te termino matando una Neko Chau Chau No, no le pedí yo, no me importa No, no. Ahhhh, yo os voy aiar, vale No, vale Lame, me, 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 me No, 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 no Ahí. Bueno, nada, bueno. Bueno. Está bueno nada. ¿Qué tal agua vamos a ver? Otra vez. No, la pobre. No, voy a morir. No tengo energía, bueno. No tengo energía. What? ¿Qué pasa? ¿Viste esa wea? No. Dime que la... Wea, estaba dentro el hoyo. No se dejó la wea. Hola, Armada. No se le hace sentir eso. No, tengo que ver la repetición de esa wea. Para asegurarme si fue o no fue un buque esa wea. Ya, bueno. Péguenla a la torre, por favor. Oh, tengo la pura galleta. Antes de perder. Ando en poro. Ando en poro. Cuidado con... Porcero yo estoy bien. O sea, ¿por qué tengo chivones? Toc... ¡ Halalau! Lo escusteo. Toc... qué putio o un poro puta uyepa. jajajajajaj. ¡Noo! ¿Eticom? Dale Más de esta buena Más de esta buena 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 No tengo buena niña No esperaba A ver No me la pigo No me giró tanto Como esperaba Pero No me jajajajajajajajajajajajaja BOT jajaja buena cago 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 ooo ya no tiene que meterle el silencio de oro se toca man dale 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 ahí está el pino sin miedo de oro ahí quedó si vas a instalar yo lo sé tengo ulti en 50 más ¿otraba el inhibidor? si estoy seguro que te salvo ahí no yo no hizo tiempo por lo menos jajaja es un loco hay que ganar esta jajaja revivió a falta de boxon en 20 20-30 30 30 ooo la partida de 70 minutos bueno está bien cuando dejamos la partida más larga la historia bueno cuando dejamos la partida más larga la historia como una orimeña jugando y ya bueno ya no tienen como revivir no sabe como mantenerse ooo esta tanqueando todo agarratela buena estamos trabajando de ahí cuidado 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 si bueno bueno chalo que te juraste un básico que el rey se limpio loco y la ganan agarretela ah no igual y van a salir alquenen gana ah no era alquenen gana gana no ahi esta oh lo que me curie weón jajajaja sal, mira cuanto jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja ooooooooo weón de que nos estamos corriendo de lo que me hagas Yo me cuido de lo que haces aquí No, yo de como delete a la wegana Oh wey chito, no hay un básico, me gilé como dos parritas de esta wey Si, si, bueno, está girando What? What? Este wey flasheó así de la larga Oh, oh, bueno cabrón, este cuantamiento ha sido la buena Ah, ganamos Por cada torre botaron por ejemplo No lo sé No lo sé Juego el kenen, la blitz Tengo un 340 ya, no lo sé Oh, la delención, la puta madre No, la delención, la delención No, la delención, la delención No, la delención, la delención No tengo más tío Jajajaja Estaba esperándolo tío Wex, un time más tío Ah, bueno Tiene igual, tiene el culo de que la ultima es en la cara Jajajaja Volv No pico Eh, volvamos o no falta En la cara regla Wexhan Chuuu No cae más Sí Deja pegarle un pase con mi Y cae Nooo Ah, pero Wexhan sale Wexhan sale A ver A ver Eh Eh Llego a usted Nooo Sonia Me cago el Sonia Uuuu Un revivo es en 30 segundos Un revivo es en 30 segundos Un revivo es 30 segundos Un revivo es un revivo por favor El Rhaef tiene que limpiar la línea Cacho es lo que quita Voy saliendo No, buena Estan botando todo, conchete de mare Una más, buena Ahí sigue el Watson, sigue el Watson, sigue el Watson, sigue el Watson, sigue el Watson Dale conchete de mare Triuncti, ahí está, una más No Voy a casi te la batalli Ya igual Ando un minion y te la batalli, al toque Oh no, te voy a ir a tirar un minion hacia Lo voy a sacar para fuego La regeneración ahí, te siento Lo voy a sacar Jajajaja Madre de esta wea No tenemos minions de ataque Luluria vino Daño de acá Vamos a terrorizar bien No, no pueden hacer un backdoor Yo podría hacer un backdoor Perdón, perdón, perdón Falta el estrencho Yo podría hacer un backdoor si no estuviera esa torre Jajaja Si, pero... de mago, eh Peque Hace lo tuyo Es que no te ves Ya que estoy tirando el ulti Ya que estoy tirando el ulti Yo tiro el ulti Ah, y a ulti, así me gusta Me huele a win Pero todavía no la tengo Todavía no la tengo, hermano Jajaja Te digo, espérate Jajaja Igual el que nadie murió, eso es lo que hacía que le traigo Ya que estoy tirando el ulti Ya, que estoy tirando el ulti Tengo un ulti Tengo un ulti El ulti Ah, a la brilla Ese no se huele Jajaja No ganan ahora, no ganan los ulti Tira el ulti a este Tira el ulti Me sale a donde la ulti no fue Tira el que... El que le pegue A la brilla Jajaja No No ganan No ganan La lulu metralleta, loco Una mega Ay, a ganar o no No Ya saqueo la misión de ganar con 6 kills Jajaja Ya saqueo la misión de ganar con 6 kills Jajaja Buen ardo Oh, es que en culia buena que te sacaste Waxxon Le va a poner una arma que es Luka Es que... Jajaja Jajaja Le voy a dar honor al Waxxon porque dio la skin Jajaja Oh verdad Puta es que no le sirve a escuchar un poco Pero si es honor 5 yukachano Hombre... 60 pies Ya no me sirve de nada su honor Dos tanques en frontlaner Ese mas con Chen Ese mas con Chen Ese mas con Chen Como dos tanques sin frontlaner Que buena Eyo si Eyo Jajaja